Residencia de lujo estilo contemporáneo en Clouster Sumilla, Huitepec, Morelos. Con 2044 metros cuadrados de terreno y una construcción de 1095 metros cuadrados. Planta baja. En la planta baja podemos encontrar una cochera eléctrica con suficiente espacio para tres camionetas. Entrada principal. A un lado de la entrada principal se encuentra un acceso libre a la alberca y una recámara con baño completo para visitas. Sala comedor. En la sala comedor se encuentra un centro de entretenimiento con vista a la alberca y un comedor de cristal para 10 personas. Cocina con despensario. Para cocinar cualquier platillo esta cocina integral incluye extractores, refrigeradores y una amplia alacena. Escaleras. Estas hermosas escaleras con acabado estuco veneciano cuentan con un barandal artístico hecho a mano y un lujoso colgante Swarovski. Sala independiente. En la parte baja también podremos encontrar una sala de descanso con vista y acceso a la alberca. Gimnasio y vapor. Cuenta también con un gimnasio 100% equipado con vapor para 7 personas y vestidores para hombre y mujer. Sala de juegos y cuarto de dulces. Gracias a su cuarto dulcero y área de entretenimiento pasarás horas infinitas de diversión. Recámara principal con terraza. Esta recámara, además de contar con una bella vista, tiene acceso a la alberca y un baño con regadera e hidromasaje. Alberca con jacuzzi. Imagina disfrutar con tu familia o amigos una tarde calurosa en esta alberca con un sistema de salinización y masaje en zona lumbar y pies. Cuenta con baños completos tanto para hombre como mujer. Planta alta. Primera recámara. Esta habitación cuenta con un muro falso con acceso a su vestidor y su área de jacuzzi. Segunda recámara. Esta habitación cuenta con una cama doble individual y un amplio baño con regadera. Tercera recámara. Esta amplia habitación cuenta con un espacio de sala y baño completo. Sala con sillones colgantes. Disfruta de una tarde tranquila en esta sala con TV, sillones flotantes y vista a la alberca. Cuarta recámara. Esta habitación cuenta con una decoración exclusiva con baño completo, vestidor y espacio de descanso. Cuarto de lavado. Cuenta también con un cuarto de lavado completamente equipado con lavadora, secadora y estantes de madera. Para mayor información sobre esta residencia visita www.todoinsubastas.com.mx